...mucho más orientada a hacer prevalecer su cabeza que hacer prevalecer su físico. Creo que ella ya se desnudó de su físico hace varios años, que para ser la gran vedette no necesita ponerse un conchero, ni ponerse ningún arnés, ni ningún tipo de pluma. Ella te hace una revista simplemente plantándose frente a la gente y haciendo una hora y media de monólogo y haciendo divertir, cuando en realidad a lo mejor enriquece o puede llegar a alimentar un mismo espectáculo con otro tipo de números y todo, ella sola una hora y media se la banca de taquito, lo he vivido, lo he disfrutado. Creo que todas esas frases nacen de tener ahí, la calle Cordón y Vereda, como que también ahí, yo tengo calle Cordón y Vereda, no tengo solamente calle. Y eso en escena es como amplificado, es como amplificado. Son frases y hasta nombres, bueno, el sex toys también lo pusiste vos, el pérdida. El sex toy lo puse yo como para, y con un amigo mío que era gay, como para camuflar una relación que recién comenzaba y que no quería que se supiera, porque no quería poner a la otra persona en ningún lugar que fuera incómodo, ni en el mío tampoco. Y la veo que está más allá de todo. Si antes estaba, la veo ahora que está, moría más allá del bien y del mal. Me encanta cuando dice lo que quiere, lo que siente, se libera, opina, no le importa quién es quién, habla. Es divertido, yo creo que desdramatizo, o sea, saco del altar los supuestos tips sociales. Polémica como pocas, sus declaraciones no pasan desapercibidas, y sus enfrentamientos cada día toman mayor notariedad. La visión siempre busca muchísimo tu opinión sobre todos los temas. Sí. Y bueno, y hubo últimamente así como muchas opiniones así fuertes, también con Antonio Gazalla, con Mirta Legrán. ¿Cómo vivís vos ese tipo de cosas que van sucediendo? Con esta cosa que creo en la desdramatización y en el sacar al altar a las supuestas vacas sagradas del espectáculo, entre las cuales también estoy yo. Dice lo que quiere, que no le importa si es Gazalla, Mirta, o la que acaba de empezar hace cuatro horas y media. Dice lo que siente, lo que piensa, y eso me parece que la llorna muchísimo. Porque otra en su lugar diría, no, yo de tal no hablo, no queda bien, es políticamente incorrecto. Vea lo mismo, ella habla. Me parece que eso es el sello de Moria Kazan. A mí me parece que es perfecto que ella diga lo que siente y lo que piensa, siendo quién es. ¿Te arrepentís vos después también de pelearte, digamos? No, yo no me arrepiento de nada. Yo de lo que hago no me arrepiento de nada, para nada. Yo, al contrario, me arrepentiría si me quedaba. O sea que no hay nada peor que una bilis maltragada. La bilis maltragada es hipocresía, es mentira, es estar siempre a ver qué decís del otro, entre doble lectura, triple lectura, cuádruple lectura, y siempre sobre algo, sobre bases falsas. A mí me parece que yo nunca fui así. Me parece que lo que hay que rescatarle a Moria, siendo quién es, es que es súper sincera. Y que a veces no le importa perder o quedar mal para el que dirán, para la prensa, para Cata. Dice lo que quiere. Y me parece que eso está buenísimo. Y que deberían muchas, y muchos, copiarlo. Aunque yo soy una mujer mediática, si yo soy la mujer primera de exponer, yo no soy de guardar, pero hay ciertas cosas de falta de respeto. Y ese ninguneo, que quiere ser como tratarte así un poquito de promiscua, no. Pero mis hijos espirituales son ellos. Yo no voy a permitir jamás eso. La falta de respeto en mi persona, yo soy una mujer muy educada. Entonces, todos estos que vienen a opinar, que después, que se callen la boca. Y después todos los que salen cholulos para salir en la tele. Pero, ¿quiénes son? O sea, cholulos, decrépitos, patéticos. Me parece una decadencia absoluta y los puse a cada uno en su lugar. A cada uno le dije, vos no te metas en mi vida porque vos pa, 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 pa. Y yo sé todo, porque sé todo. A mí no me lo contaron, porque yo soy una señora mayor, y soy una generación. Y soy con la casita de Tucumán con tetas acá, de verdad te lo digo. Yo sé todo de cada uno. Y tienen unas sábanas, papito, y unos placares, que no soy jeidillo, pero que se callen la boca. ¿Ok? Entonces, cada vez que uno sale a hacerse, como te podría decir, a pontificar desde un lugar con maestrita ciruela, con el dedito, se lo digo, no se lo digo, yo se lo digo todo, de frente, marcha. Sin hipocresía, todo lo que entra tiene que salir. Y yo siempre sintiendo mi conducta, que yo nunca tengo doble lectura. Yo puedo resistir al chivo. Porque después, ¿viste? Ella lo dice todo en la cámara y de frente. Los otros te lo dicen por atrás, que es mucho peor. La gente dice, qué divina, nunca dice nada. Me quedo con esta moria que dice lo que quiere, porque además tiene ya la autoridad para decirlo, y la madurez para hacerse cargo de todo lo que dice. ¿Y te volverías a hablar con Antonio, con Mirta, con Gerardo? Yo no tengo problemas en hablarme con nadie, porque yo nunca me peleé con nadie. Yo a cada uno le dije lo que decía, si yo no tenía nada que vería, a mí me va a tocar. A mí me piden una opinión sobre una persona, yo la doy. Y esa persona supuestamente dice, vos sos una drogona, por eso das esa opinión. ¿Qué le voy a contestar? Ay, gracias, maestro, qué importante es usted, qué buen sentido del humor. Anda a cagar, ¿quién sos? ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, yo no me peleé con nadie. Yo defiendo mi posición y yo soy divina. Yo no tengo ni memoriosa, ni rencorosa, ni toda esa huevada que se dice. Yo soy de una línea, soy ética, y tengo una ética y tengo una estética. Yo tengo una estética interna y una ética interna. Por eso estoy como estoy. Por eso no doy vergüenza cuando me veo, ni el espejo ni nada. O sea, no doy decrepitud espiritual. A mí la torpeza espiritual y la ignorancia espiritual, que es la que realmente tienen muchos de todos estos que salen a hablar, es lo que a mí me saca. De ella como pocas en el espectáculo argentino, dueña de un carisma inigualable y de una fuerza y una autoridad tanto arriba como abajo del escenario. Moria Kazán es, sin duda alguna, una de las máximas divas del argentino. ¿Cambiarías algo de tu vida si volverías a vivirla? Absolutamente nada. Adoro mi condición femenina, amo, amé mi niñez, amo mi vida, amo mi presente, amo mi construcción, mi arquitectura. Esa cosa que te decía, que desde chiquita estaba como súper, súper... Yo quería construirme. ¿Y te gusta lo que construiste? Me encanta, me encanta porque es relajado y yo nunca aspiré a la felicidad. No tengo ese cliché. Esa cosa que... No sé lo que es ser feliz. No sé, no lo busco. No busqué casarme de blanco, ni en la catedral, ni tener una familia. Yo busqué ser yo. Y en esa construcción que busqué ser yo, está... Creo que esta cosa que te decía de pude construir relaciones basadas en la libertad y soy una mujer feliz. Se celebra la vida y la goza, la pasa bien. La abogada que no fue es la estrella que nos permitió la vida, ¿no? Y yo la definiría con esa frase filosófica que dice cojito ergozum en latín y que es pienso y luego existo. Para mí, Moria no tiene dobles ni copias. Es ella. No sé, para mí es una grande, una de las grandes. Está como muy madura y a la vez está tan bien ella físicamente que está como joven. Entonces, parece que la mezcla de la madurez con la juventud y cómo ella se siente hacen que tenga mucha luz. Está muy... Está en un gran momento de su vida. Es muy talentosa. Además, la carrera lo demuestra. Es una carrera muy fuerte. Puede conducir, puede hacer reír, puede hacer un monólogo, puede bailar, puede actuar. Es decir, es un artista de las que hay pocas. Es decir, vos le das el micrófono y sale. Tenemos pocas que iba a salir en el país. Moria es una de ellas. Mi mamá fue distintas cosas en mi vida. Fue mi amiga, fue mi enemiga, fue mi hermana, fue mi mamá, fue mi hija. Y mi mamá no es... O sea, ¿cómo te puedo explicar? Me dicen, ¿qué es tu mamá? Mi mamá no es algo, mi mamá es todo. Yo no le critico más nada. La perdono. Como hay que hacer con todos los papás. Hija. Aprendí a que ningún pensamiento me perturbe ni me desarmonice. Y que no hay nadie más importante que yo. Pero no por esta cosa... El ego es importante. No hay que desarraigarse del yo. Porque tampoco, viste, la filosofía, lo hindú, la cosa que me entienden que hay. Hay que olvidarse. No. Creo que en la construcción de uno mismo está esa cosa de pasarla bien. De pasarla bien con tus amigos, con tu vida, con el hijo que tenés, con la gente que vos elegiste. Y bueno, así la voy pasando bomba y espero seguir pasando la vida. Las flores y este reloj suizo, suiz militar y un nuevo concepto, relojes deportivos para vos también. Y este beso y muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias a vos. Llegó a tu hijo. Mirá ahí. Qué lindo, qué lindo. Hola. Hola, Cristóbal. No, este es muy mamero. Este perro, este perro, este perro es divino, es divino, se misteria, la pasamos muy bien, divina, Cristóbal. Muchas gracias. No, gracias a vos. La pasada es divina, como si. Un caballero, me encantó. Sí, me encantó a mí también. Espero que la gente, la reciba, la conoce, pero siempre está contada de otro lugar. Siempre hay cosas nuevas y... María. María.